Dándole a la gente, muchas gracias. Azarías Solís fue uno de los 13 ganadores de la promoción Mayo Descuentos de Copeagri Suministros. Este jueves 11 de julio se realizó la premiación. En el caso de Don Azarías, se llevó una chapeadora. Es un gusto, digamos, una emoción también cuando le llaman a uno, porque somos muchos los participantes, entonces tener esa oportunidad de haber salido favorecido es bonito. Son muy buenas, son motivadoras, porque aparte del descuento que hay, todavía tiene una oportunidad de ganarse un premio más adicional, muy bueno. Otros ganadores fueron Freddy Cascante, con una orden de compra de 100 mil colones, Bolívar Ureña, una orden de compra por 100 mil colones, Elia Quinfayas, también una orden de compra por 100 mil colones, Betsu Sociedad Anónima, una orden de compra por 50 mil colones, también una orden de 50 mil colones, para Francisco Monge y David Zamora, igual que Eliezer Cibaja, Víctor Hugo Carranza Salazar, una motobomba Olari, Saúl Ortiz, una motosierra Stil, Hilario Ureña, una bomba manual, Israel Ortiz, una bomba dosificadora, y Ángel José Rivera, un cerdo. Nos complace mucho, ¿verdad? Esto se hace con el fin de, de verdad, de ratificar esa fidelidad de los clientes asociados, y que ellos cada día tengan más confianza en nuestros productos, en nuestros negocios, y que se aproximen, y que nos apoyen, y nos sigan siempre, este, estudiando esa colaboración, como asociados, y que, ya, y que esto es algo que es de nosotros, ¿verdad? Y que tenemos que apoyarnos. Pero sí, este, es muy importante, la verdad, esas promociones, porque nos genera, como más, más, mucha aceptación de los clientes, y, y ellos, nos demuestran. Muy satisfechos el día de hoy, venimos a cumplir con una promoción, que estuvimos realizando, desde el 15 de abril, hasta el 29 de junio, la promoción Mayo Descuentos, ¿verdad? En la cual, pues, nuestros clientes, por la compra de 10.000 colones, pues, podían hacer uso, de esta posibilidad. Y bueno, hoy tenemos 13 ganadores, que son los que, vienen a hacer, retiro de su premio, ¿verdad? Muy felices por esta labor, que, pues, una vez más, Copeagri, trata, y tratamos de premiar, a nuestros clientes, ¿verdad? Y a nuestros amigos, que nos visitan constantemente. Mayo Descuentos, es una tradición, es algo muy esperado, por el agricultor, y en general, la población, ¿verdad? Que, que hasta para la jardinería, o en la casa, hacemos cositas, entonces, es un tiempo, donde, las soluciones, que anda buscando la gente, se las ofrecemos acá, para que puedan producir, con las mejores condiciones, calidad de productos, variedad, precios, promociones, y estamos culminando hoy, iniciamos 15 de abril, y estamos culminando ya, que se terminó 29 de junio, por dos meses y medio, tuvimos convenios muy buenos, con proveedores, para poder ofrecer esos descuentos, y estas promociones, a la gente, de agro, ¿verdad? Somos un cantón, muy, muy de agro aún, y como cooperativa, dedicada a eso, pues, tratamos de impactar, positivamente, de fortalecer más, que podamos producir, la comidita acá, los generaleños, y que podamos tener, agroindustrias, y todo lo que, los productos que son, de exportación, ahí es el gran rol, de Copeagri, para generar, esas oportunidades, generar, y distribuir mejor, la riqueza. Una promoción exitosa, de Copeagri, RL.